Esta célula es capaz de transformar la radiación infrarroja del Sol en electricidad. Desarrollada por investigadores de la Politécnica de Valencia, el CSIC, la Politécnica de Cataluña en la Universitat Rovira y Virgili de Tarragona, abre la puerta a la obtención de placas solares mucho más eficientes. La clave es la topología del dispositivo. Lo que hacemos es una célula en una microsfera de silicio, donde la luz queda atrapada resonando, y esto permite absorber luz en el infrarrojo a frecuencias donde el silicio absorbe poquísimo. Actualmente, de cada vatio que recibimos del Sol, las células fotovoltaicas y sol aprovechan 0,17 vatios correspondientes al espectro visible. Esto se debe a que los materiales básicos para su fabricación, como el silicio, solo pueden absorber y aprovechar esa pequeña parte del espectro solar. Normalmente una célula solar tiene un 17 o un 20% de eficiencia, dependiendo de lo costosa de la tecnología. En esta se permitiría aumentar mucho más la eficiencia, posiblemente aprovechando lo que ha dicho Moisés muy bien, la radiación infrarroja, que es la que más se pierde en este proceso de desarrollo de la célula solar. El trabajo desarrollado por estos investigadores ayudaría además a reducir el coste de las células y se podría aplicar también a otros ámbitos como las telecomunicaciones. Permitería abaratar las células porque al optimizar la absorción del silicio permitiría reducir la cantidad de silicio que hace falta, que es un aspecto, o sea, una proporción del precio de las células, una proporción grande es el coste del silicio en sí. Potencialmente las aplicaciones serían como célula solar, aprovechando la radiación del infrarrojo, que normalmente las células de silicio no aprovechan, o también se podría utilizar como detector en telecomunicaciones de fibra óptica, que normalmente el silicio no permitía trabajar en estos rangos frecuenciales y con este dispositivo sería posible. Los resultados de esta investigación han sido publicados en la revista Nature Communications.